La importancia de poder cambiar nosotros los filtros de aire es porque en la parte de arriba, nosotros por lo regular vamos a ver que está en buenas condiciones. Normalmente los filtros se deben de cambiar cada 10.000 kilómetros porque su bien saturación. Si un filtro de aire no se reemplaza en ese kilometraje y nada más lo sopletean, no hace bien su opción que haya de purificar la entrada del aire. Y esto daña a su vez los sensores y también al motor. Aquí lo vamos a voltear, si es un filtro normal. Pero vean cómo está atascado. Este tipo de filtro no lo han cambiado, solamente se ve que lo han sopleteado y en algún momento lo hicieron. Y por eso aquí están todas las impurezas. Importantísimo cambiarlo. ¡Gracias!